Desde finales de la década pasada, la universidad emprendió la modernización de sus principales normas para ponerlas a tono con los avances tecnológicos, pedagógicos y académicos del siglo XXI. Fue así como en el año 2007 expidió el Acuerdo 33, dándole vida a una novedosa reforma académica que implicó una evaluación y articulación transversal de todos los planes curriculares de la universidad en sus diferentes niveles de formación. Consecuente con la reforma académica, se modificó el reglamento estudiantil mediante la expedición de dos acuerdos. El Acuerdo 8 de 2008, que establece las disposiciones académicas, y el Acuerdo 44 de 2009, referente a las disposiciones de bienestar y convivencia. Sin embargo, desde los inicios del Acuerdo 44, se han identificado diferentes problemas en su componente de gestión de conflictos que llevaron a que los directivos de bienestar de facultades y sedes, actores principales en su aplicación, en diferentes oportunidades solicitaran y propusieran su modificación sustancial. Hoy, queremos presentarle a la comunidad universitaria los principales aspectos que trata la propuesta de modificación que aprobó en primer debate el Consejo Superior Universitario. La propuesta establece el conjunto de derechos y deberes de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. Hace énfasis en los dos sistemas que apoyan al estudiante durante su formación integral, el sistema de acompañamiento estudiantil que vela por el desarrollo personal, profesional y disciplinar de cada estudiante, y el sistema de bienestar universitario que fomenta la sana convivencia, la prevención de conflictos y la construcción de tejido social. También se reconoce y valora el derecho de los estudiantes a formar organizaciones de distinto orden, a elegir a quienes los representan en los cuerpos colegiados y a contribuir con su participación en el gobierno de la universidad, en función del bienestar y progreso de la misma. La apuesta de la universidad es fomentar la sana convivencia, la prevención y el tratamiento pacífico y dialogado de los conflictos. El estudiante tendrá un rol activo en la solución de sus conflictos a través del arreglo directo y la mediación, que tienen como características la autonomía, la voluntad, el respeto, el diálogo y la confidencialidad. Con la expedición de este estatuto, se persigue que el estudiante sea el protagonista de su bienestar y de su formación como ciudadano. Se espera que de esta forma aporte a la construcción de paz en el país desde su quehacer en la vida universitaria. Invitamos a la comunidad estudiantil a conocer la propuesta y a hacer sus comentarios a través de la página web estatutoestudiantilabc.unal.edu.co Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia Patrimonio de todos los colombianos